Si tu padre no me deja, que te vea una vez más Si tu madre no me acepta, a escondidas tendré que confesar Que soy esclavo de tus labios, adicto a cada beso que me das No mirar por tus ojos, por tu piel, por tu luz y tu caminar Quiero respetarme, te daba que cada uno me da Que lo bendito que lo suelto se te desvita más Escondidos, ocultos bajo fechas de cubrido Marcándolos también con besos de dolor De un amor prohibido Escondidos, unidos sin haberlo he bebido Marcándolos también con besos de dolor Escondidos, escondidos, escondidos Escondidos, escondidos Escondidos, escondidos Y ya, 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 Quiero respetarme enredando a mi cada una Que el olor de tu pelo suelto siempre te invitaba Escondidos, ocultos bajo flechas de tu olvido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor perdido Escondidos, ocultos bajo flechas de tu olvido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor perdido Escondidos, escondidos, escondidos Escondidos, escondidos Escondidos, escondidos, escondidos Escondidos, escondidos 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 Gracias.